El equipo de Cholito con el 47 del equipo, con el que están presentes y presentes el martes. Vamos a la pica dosis y vamos a ver el tiempo importante. Y caí de tiempo, lamentablemente. Caí de tiempo con 11.62. La gana Pablo Romarcioli por la piste número uno. Marcando 11.84 y la gana con 0.0.